Los ataques de Francis Drake a las costas del Reino de Tierra Firme obligaron a construir un sistema de defensa en los puertos del Atlántico. Así se decidió construir el Fuerte de San Lorenzo para proteger la entrada de la vía fluvial que penetraba cerca de la ciudad de Panamá. El Castillo de San Lorenzo se erigió en la cima de un alto arrecife en posición que domina completamente la entrada del río Chagres. La obra se inició en 1598 por orden del rey Felipe II y se terminó en 1601. Los planos de la maciza fortaleza fueron hechos por el ingeniero italiano Bautista Antonelli. En 1670 fue atacado y tomado por Joseph Bradley, siguiendo instrucciones de Henry Morgan quien había previsto la destrucción del fuerte como primera medida para asaltar la vieja ciudad de Panamá.